¡Vamos! ¡Echale bonito! ¡Echale bonito! ¡Vamos! Nena, vamos bailando el garabato que está tocando ¡Ay, pero nena, vencí a bailar el garabato para gozar! Nena, vamos bailando el garabato que está tocando ¡Ay, pero nena, vencí a bailar el garabato para gozar! ¡Zule! ¡Hey! ¡Sí, señor! ¡Echale chabela! ¡Hey! ¡Nena, vamos bailando el garabato que está tocando! ¡Ay, pero nena, vencí a bailar el garabato para gozar! ¡Nena, vamos bailando el garabato que está tocando! ¡Ay, pero nena, vente a bailar el garabato para gozar! ¡Ay, pero nena, vencí a bailar el garabato que está tocando! ¡Ay, pero nena, vencí a bailar el garabato que está tocando! ¡Ay, pero nena, vencí a bailar el garabato que está tocando!